Yo iría con ETC o Asmodan Claro, sí, sí, sí Y al hora de las peleas dale duro a los tanques En especial a ETC Va con mi estilo, usual Sí, güey, no, ya ahora Lo hicieron para ti Estuvieron analizando Vieron los videos ¿Quién es el ¿Quién es el takeus más favorito? ¿Quién es el takeus más de muy bien? Realizamos su juego ¡Uh, te diré! ¡Nerfeo total! Te voy acompañando, Tico No, anda con el tanque Con Diablo Sí, solo que cuando vea Asmodan puede que derrote Exactamente Cuando ya tengamos 10, nivel 10 Sí, sí, sirve mejor ir con Con Taikos Por el boost Ah, sí En ese momento Ahí le das al taikos Pero Puedes aventar el boost Y te vas a Y puedes curar a otra gente O tienes que estar así A la par de No Puedes curar a otra Pero normalmente Me quedo Con el que tiene el boost Para asegurarme que le dure Tico, me van a agarrar la indirecta Este hombre quiere jugar contigo, güey Deja de decirle que no No, ni mía No, es que mira Las otras posibilidades son mejores Ah, pero después de 10 No, no Sí, sí Aléjate, killer Aléjate Aléjate Rotation in the nation Sí Ahí Eso era escuchándonos Y pensando O sea, que es Todos flusas Estas maderas que yo puse Bueno, dale Darkus No necesita nada Darkus Ah, no, hay que raro ¿Garraste a Diablo? No, no No haz El Abaturn Solo por si te equivocaste Te mostré Voy para arriba Porque aquí Darkus Está escondido Se puso el disfraz Devatur Creo que tienen Tienen una nava ¿Cuál le agarramos? ¿El nuestro? ¿El de nosotros? Digo ya, ¿no? ¿Tenemos que ver si agarramos dos? Ah, hostia Este Darkus Si ves que ya Está encerrado No lo saques 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 Ahí volví Me hago un Harkton Y Me avisan ¿Ganamos todos? Si Ok Ah, tengo todo aquí No me metí ni hambre Bien Rubén Jejeje Árvaro La Torre Voy abajo a ayudar a Watchtok Man Watchtok Man No se pierde No se pierde Vene No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieren hacer los mercs de en medio, los chiquitos? Uno nada más, ¿me ayuda? Eh, voy. Mientras. Y empiezo. Mientras. Buenísima. Alguien cayó, muy bien. ¿Quieres ir a hacer los de ellos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenatico, los tenemos Uy, algo les empujaste ya Muy bien, súper buena Voy por ahí Eso Ah, es moda, tienes que ser una guafiesta Es quebrada ¿Quieren ir por sus mercs? Buena, oh no Aguase, amigos Se ve que quieren pelear ahí ¿Ya? ¿Ya escapamos todos? Muy bien Ya vámonos Sí, vámonos, vámonos totalmente Aguase, va a disparar Buena, Tark Allá va Exactamente Aquí tenemos Buena, buena Está por acá, yo creo Oye, ya dejen de pelear ahí, amigos Por favor, vamos a hacer algo Ahí estamos peleando en mercs por minions Por nada Nada más que experimento ¿Hola? ¿Cuchan? ¿Hola? Sí, sí, sí Sí, claro, sí Sí, perfecto Estoy jugando una partida de Harton Avisen cuando termine Sí, acabando este Sí, acabando este te esperamos Oigan, vamos por los de ellos Mira, ahí hay alguien Ah, no, es la otra no ¿Quieren ir por los de ellos? Ya los agarraron ellos Ah, ya los agarraron, perdón Güey, están acá abajo Sí, mucho mejor, mucho mejor Miren Voy en medio Ah, estás mal Espérate Sí A limpiar, güey Dale, dale, voy a salir por atrás ¿Cómo van? ¡Muere, Brightwing! ¿Samuré? Eh, sí Eh, sí Muy bien Ahora ya, mira, está peleando alguien en medio En mid O sea, está abajo, ¿no? Está ruendo Sí Sí, vamos Sí, vientos Ay, sí, mucho mejor que no me esté peleando con ustedes Que tienen un buen de vida Ah, ya voy Buena, buena, buena Amigos Cuidado, Mare, ahí estás en la línea de enfrente Ah, sí Creo que podemos contra ellos, eh Ahí está la mala, eh Explosiva y lenta Mierda Ay, al fin Cómo que al fin Si Ah, he estado matando Sí, sí, ha estado cayendo, ¿no? Voy por man, amigos Ya casi nivel 16 Man, man Man, es que va ridísimo, güey ¿Quién ir por sus mercs? Sí, Leo Proción Está siguiendo Ahí está Ganando mana Ahí está Vamos, vamos Vamos de aquí, amigos Muere, Brightwing Eh, no sé No lo maste Aguas, 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 aguas Ahí vienen los malos Cuidado, amigos Esto me ayuda Ay, creo que está en la pelea Pero están peleando varios Ahí están los tuneles Hacemos el de abajo Quieren que vaya por el mío Y ustedes abajo Yo por el mío Ustedes en el de abajo, amigos Muy bien, muy bien Igual le capturo el de ellos Están bien Muy bien Pura tí, Cot Pura tí, Cot Pura tí, Cot Pura tí, Cot No tengo No, no tienen mana No, ninguno de los dos tienen mana Qué malo Sí Swift está ya en riesgo Me mató el masivo Me mató el masivo Cuidado Swift que está solito ahí Sí, ya me voy Fire Nation, amigos ¿Vos? Sí Ah, muy bien Exactamente ahí Voy arriba, voy arriba Pero no lo mato Mira Le meto a ese y no se muere Dale, 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 dale Dale, dale, dale Al que sea Ah, es por eso que no se muere Gracias Con razón le di hace rato Y no se murió Ya no le voy a volver a disparar a ese, güey Ah, sí, ya se conoce Se mete en un cubito de hielo, güey Ah, mira Nos dispararon Lograron Agarrar el boss Ellos agarraron el boss Sí, pero si agarramos campamento y lo escoltamos Exactamente Ahí va Ahí va con este Seguinte Vamos, vamos Yo te acompaño al campamento Estoy llegando Fala, manore Está bien Sí, acompañamos a estos Pinche torre Lo lograste Ahí está, mira Se lo manore Pero cuidado Por ahí está Ya GG Ah, era doble Brightwing Ah, mira Me puso a bailar Can't stop my troops Estaré en la torre Se acabó esto Lo que pasa es que ellos no están cooperando Lo voy a stunear ahí El altar Sí, pero lo voy a matar No te preocupes Venga tu muerte Si se te hace sentir mejor Ahí está el altar Allá voy, allá voy Ya nada más queda nova Sí ¿Ustedes mataron al nazif, bro? Alguien lo mató Yo no vi Yo no vi Yo pegué a todos Mira Esa es el baile No, porque ese güey estaba atacando nuestra torre Pero por el lado de atrás Ya estamos back No sean los vencidos Una apabullante derrota Ahí voy Ahí terminé No hicieron nada Muy bien, Tico Bueno, eso lo vas a poder poner así como Al fin Tu video de cuando te bulleabas a alguien en la primaria Eso mismo te da de ver A ver los stats Puta sí Qué paloma soy Y el que menos experiencia contribuye Ah, muy bien, eh No, güey Pero con qué mates, cabrón Con qué mates Vale, madre la experiencia Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ya me alcanzaba morales en muertos ¿Qué fue el más mató? Mira Piupp Echa la mala hora, güey Y héroe de la tormenta, amigos Bárbaro